¿Qué es el comando? Contra todos aquellos que no estamos dispuestos a negociar con el gobierno, que no nos vamos a prestar al juego del gobierno ni estamos dispuestos a entrar en lo que el gobierno quisiera. ¿No? El gobierno quiere elegir su propia oposición. Están trabajando en eso. Entonces yo desde aquí reitero el rechazo de lo que son las detenciones, todo el proceso, toda la persecución que se ha dado contra varios dirigentes, incluyendo, como les decía, diputados, concejales, seguramente vendrán con alcaldes. Y bueno, voy al tema de la Contraloría el día de hoy. Ayer, y no porque yo tengo una bola de cristal o adivino el futuro, yo ayer les decía a algunos de ustedes que estábamos informando de los casos, habíamos dejado para que fuera antes de la audiencia, y yo ayer les dije, ya sabemos lo que iba a pasar, que pasó el día de hoy. El día de hoy, lo primero fue, se presentó nuestros abogados, se movilizaron a la Contraloría, personas de Miranda, que siendo una audiencia pública tienen derecho a estar allí, porque una audiencia pública significa abierta. Aquí no estamos en una audiencia pública. Nadie puede decir que esto es una rueda de prensa pública. Esto es una rueda de prensa donde están invitados los periodistas, pero aquí nosotros no hemos invitado al público. Podemos hacer una rueda de prensa pública, como la hemos hecho en otras ocasiones. El que quiera entrar, entra. En una audiencia, para que tenga el carácter público, tiene que ser abierta. Que todo aquel, entendiendo, además nosotros no somos irracionales. Yo le dije al doctor Chavero, bueno, si ellos, que dispongan de una sala, por lo menos donde puedan entrar un número significativo de personas que puedan ser testigos, eso es el carácter público, y que entren, como no pueden entrar tres millones de personas, que son las que viven en nuestro estado, que permitan que los periodistas, que ese es un trabajo de informar, divulgar, tengan acceso a la audiencia. Bueno, resulta, no decidieron, porque además en las redes sociales de la Contraloría, dicho por el propio Contralor, ellos decidieron, y ahí está, gracias a Dios, la gente tiene siempre a veces por ahí un telefonito, y activó el telefonito, y el telefonito, claramente, ustedes pueden ver, porque lo puse en mis redes sociales, cuando este señor, Escauriza Sánchez, Manuel Escauriza Sánchez, le dice al doctor Chavero, que no va a entrar nadie, que es una audiencia privada, y que los únicos que van a tener acceso son los imputados y sus abogados. Cuando el doctor Chavero me comunica que eso no va a ser una audiencia pública, yo le digo, mira, Rafael, yo no voy a ir a un circo, a esta olla chimba, en un cuarto cerrado, donde nadie sepa lo que pasa allí, después van y echan un cuento de algo que no ocurrió, yo no voy a ir a convalidar eso. Quédate tú como abogado, porque vamos a nosotros seguir armando el expediente. Primer tema, para que lo tengan claro los periodistas, no fue una audiencia pública. Fue oral, sí, el abogado argumentó con sus palabras, pero no fue una audiencia pública. O sea, primer gran vicio de este proceso, de esta olla chimba. Bueno, que lo dice además la ley, esto no es un capricho, esto, esto, además dicho por el propio Contralor. Entonces, para que sepa nuestro pueblo mirandino, que allí yo no estuve, estuvo mi abogado, que lo tengo aquí a mi lado sentado. Segundo tema, lo que habíamos dicho ayer, que ya la decisión estaba preparada, lista, cosa que no comenta el Contralor General de la República, que me llama poderosamente la atención, que sepa la opinión pública, nacional e internacional, tomaron una decisión. No fue que hoy se abrió un procedimiento, no. Hoy concluyó una primera etapa en la cual, para que ustedes sepan, tomaron una decisión, fuimos multados con una multa de 43 mil bolívares por cada una de las personas, más se nos declaró responsabilidad administrativa. Ustedes dirán, bueno, ¿y eso qué significa? ¿Dónde están ustedes ahora parados? Están simplemente construyendo el camino para, que ya lo decía ayer, declararnos más adelante, de forma discrecional, porque eso además es de forma discrecional, dictarnos una inhabilitación. Eso es lo que están haciendo, están abriendo el camino. O sea, nos tienen apuntado y, bueno, ya hoy se consuma la primera parte, multa y responsabilidad administrativa. ¿Por qué el Contralor General no dijo esto en su declaración en vivo por BTV? Lo dejó así como en el aire, como para quedar en el aire, para bajarle volumen, para que la gente no lo sepa, pues para que lo sepa la opinión pública. Hoy se consumó lo que habíamos advertido el día de ayer, en horas. Ya la sentencia la tenían lista. Bueno, después está la parte, ¿cómo llaman? La publicación del... La publicación viene después, pero ya hoy tomaron una decisión. Multados, con una multa de 43 mil bolivones, nos declararon responsabilidad administrativa. Otro tema que les quiero decir, para que ustedes vean, la piratería de este señor, de este paraco político, son paracos políticos, no solamente... No crea usted que un paraco es solamente alguien que tenga... Estos son paracos políticos, no usan armas, destruyen las leyes, usan las leyes, para eliminar a sus adversarios políticos, para tratar de sacarlos del camino a sus adversarios políticos. Bueno, este señor, Manuel Escauriza Sánchez, director de determinación de responsabilidades, este paraco político, bueno, él se le había advertido, por parte de la consultora jurídica, que uno de los compañeros citados, que sale en el cartel, que fue publicado en el diario OVEA, Carlos Alberto Ibarra Villamizar. Este compañero de trabajo nuestro, falleció por un cáncer, falleció, duro para nosotros, triste para nosotros. Se le había dicho que había fallecido, igualito, el día de hoy, lo multaron, y le declararon responsabilidad administrativa. No son capaces ni de respetar, ni a su familia. Y después, además de esto, algunos de ustedes periodistas, estuvieron allá, a las afueras de la Contraloría, le cayeron a golpes, a mujeres, le abrieron la cabeza a un joven, que me pasaron ahorita el informe, tuvo que ser trasladado a una clínica, con un golpe en la cabeza, con un problema, en una rodilla que perdió, estaba perdiendo el líquido, que usted tiene aquí, probablemente haya que operarlo. Vean los videos, de cuál fue la actuación, de unos efectivos que estaban allí. Uno que andaba con chalecos, que fue el que tiró un tumbarrancho, y después caerle a palo a la gente que estaba allí. Vean los videos. ¿Por qué el Contralor no dijo nada de eso? Y sale con un profesor universitario, como si estuviera hablándole, con una, como, paz y amor. ¿Para quién? Yo reitero, y para darle paso si hay alguna pregunta, si nosotros cometimos algún delito, todo esto es un caso chimbo, una olla chimba, si nosotros hubiésemos cometido alguna irregularidad, que por cierto, lo único que dijo sensato el Contralor, es que no tenía nada que ver con Odebrecht, que fue lo único que aclaró, que esto no tenía. Entonces, Contralor, ¿por qué usted aclara que no tiene nada que ver con Odebrecht? No van a investigar los 98 millones de dólares, que se dice que se pagaron en sobornos a funcionarios, del PSU. Entonces, uno no tiene nada que ver con Caprini, no tiene nada que ver conmigo, no lo van a investigar. A eso no lo van a investigar. Pero volviendo al punto, si esto, si nosotros cometimos alguna irregularidad, ¿por qué no nos mandan a la Fiscalía? Mándeme para la Fiscalía, mándeme a los tribunales penales, porque para que se dé una inhabilitación política, la Constitución es muy clara, porque aquí están mis derechos, como están los derechos de los venezolanos, y a ella es la que yo acudo, a la Constitución, yo no levanto un teléfono y tengo un funcionario allá en la Contraloría, ni lo quiero tener tampoco. La Constitución en su artículo 65, porque todo lo que mi carrera, que lo sabe la gente, que es una carrera pública, todo lo que hemos construido ha sido con el voto popular. O sea, cargo de elección popular. El artículo 65 dice cuál es la causal para que usted no pueda optar a un cargo de elección popular. Pues yo no tengo ninguna aspiración de que me nombren por decreto en algo, sino todo ha sido con el voto popular. Porque, bueno, esa es la vocación que yo tengo de que uno representa a la gente, uno trabaja por la gente, uno no trabaja por un gobernante, sea cual sea, con todo respeto a la gente que trabaja para quienes están, los que trabajan para uno, que forman parte del equipo de uno, que trabajan con uno. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!